Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video más para el canal. Estamos en Mindrax, pero bueno, y la primera parte, esto es como un episodio piloto, pero la primera parte... Eh... digamos que tuvimos complicaciones y no se me escuchó el audio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, se van a oír más tarde a la serie. ¡Aso! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Dios! Yo, aquí mismo y en directo casi me mato de un... Y... Creo que tienes que ver esto... ¡Encontró a la mucho! ¡Ven, Roman! ¡Dios discos tenemos! Tres discos, tómala. No Dime que no es real No, obviamente no era real No, no son diamantes Ven, ni de chiste Recoge tu cubeta Eso sí, hay oro, eh Nos está yendo muy bien Así que bueno Espero que les haya encantado este Episodio piloto y si quieren Otro episodio pues revienten Los likes y comparten el video Pues haré otro episodio De esta serie llamada Mindrax, así que bueno Trabajaré un poquito de cámaras Y adiós But I guess It's got something to do with you To do with you